Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos cinco días, Sagitario. Vamos a revisar, Sagi, cómo está tu energía, qué es lo que está pasando contigo. Vamos a conectar Sagitario con tus guías y quería mencionarte que ya esta sería prácticamente el inicio de la segunda semana, después del solsticio. Ok, mira, te han salido bastantes cartas. Entonces aquí es donde la energía se empieza a elevar mucho más, es donde ya se empiezan a dar inicios importantes, pero al mismo tiempo son inicios que a veces pueden parecernos un poco extraños. Incluso si se trata de cosas que habíamos planeado hace mucho tiempo y por alguna razón no se pudo dar en ese momento y el solsticio te viene a decir, mira, que aquí hay una nueva oportunidad, hay un nuevo momento y hay una nueva perspectiva, ¿de acuerdo? ¡Wow! Mira, qué emoción. ¡Qué emoción, Sagitario! Hace mucho tiempo que no me salió esta carta que es como la carta del mago. Es la carta de lo creativo, Sagitario. Prácticamente te están diciendo con esta carta y con estas dos más, el acercamiento y la carta de la disminución que hay un potencial, una energía, un poder de alguna manera que está prácticamente tu vida en tus manos. Y cuando te digo que tu vida está en tus manos no es porque no sea siempre así, sino que te dicen, sé muy consciente, Sagitario, de todo aquello que tú quieres estar creando, que tú quieres estarle poniendo energía, atención, porque cuando nos sale esta carta es un aviso de, a ver, Sagí, todo lo que tú estés haciendo, todo lo que tú estés pensando, todo lo que tú estés imaginando, de pronto, si confías en ti, si de verdad le pones como la observación y atención, eso se expande, eso se multiplica. Y de hecho es la característica de un solsticio, que como hay nueva energía, hay cambio de ciclo, hay ya el inicio de un ciclo totalmente nuevo, dependiendo de dónde tú te estés enfocando, Sagitario es hacia dónde va a responder esa energía y aquí te están diciendo fortaleza, inspiración, de alguna manera es como esta autoridad de creación y no crear algo de forma rígida, sino crear algo de forma presente, porque lo necesito yo, porque lo necesita el mundo, porque lo necesita alguien. Ahora, esta creación, yo no sé si esto es un proyecto, Sagitario, yo no sé si tú lo estás enfocando en una relación o en un cambio de vida profundo, algo en lo que estás planificando con mucha atención, porque eso que tú estás pensando nos está llevando a otro sitio. Y o sea, tus cartas son consecuentes, creas algo que te lleva a otro sitio, planeas algo que te está acercando a otro modo de vida, otra experiencia de vida, y de alguna forma, Sagitario, tú estás creando estas condiciones prósperas. Uy, moví tantito aquí la cámara. Y esas condiciones prósperas también te están diciendo, como desde el corazón, como que de pronto Sagitario se está conectando con su intuición, de decir, creo que este es el mejor camino, no porque sea tal vez más rápido o más fácil, sino porque es el mejor a largo plazo. Y es como si también te dijeran, Sagitario, con esta carta de la disminución, disminuye tu atención hacia aquellas cosas, Sagitario, que te están atrasando, disminuye tu atención a aquello que pretendas ser fácil y que no te esté dando como una proyección a largo plazo. ¿A qué me refiero? Que si tal vez tienes un proyecto que sabes que vale la pena el esfuerzo, pero hay dos caminos, uno rápido, fácil, pero que solo da beneficios a corto plazo, que escojas el otro en donde tal vez se requiere mucho más esfuerzo, más tiempo, pero que a largo plazo sabes que eso te va a dar una base, un terreno fértil, por así decirlo, para seguir sembrando. Y aquí también mencionan dos cosas clave, ingenio y sacrificio. Y cuando te digo sacrificio, sé que suena un poco fuerte la palabra, pero ves, esfuérzate, Sagitario, lucha por lo que estás creando, lucha por lo que estás construyendo. Permítete de alguna forma, si ya creció demasiado tal vez tu idea o tu ideal, empieza a darle forma, porque esto es también el símbolo de tienes que darle una forma tal vez a este árbol que creció o a estas ramas, como el buen jardinero que para que su jardín sea próspero, para que su jardín crezca de una manera tal vez controlada y con cierta belleza, cierta armonía, pues tiene que atenderlo, tiene que cuidarlo, tiene que nutrirlo. Y es esta la carta de la disminución, enfócate en aquello que te va a hacer llegar a otra experiencia de vida y ten conciencia de tu presencia, de lo que tú eres, de lo que puedes estar creando, porque te aviso, esto es como la carta del mago, ¿de acuerdo? Mucha energía para ti, Sagitario, en estos días. Bueno, yo creo que con energías tan potentes vamos a utilizar After Tarot, no creo necesario tomar Rider White tradicional, porque creo que ustedes ya están pensando a largo plazo, creo que ustedes ya están visualizando su vida en donde van a estar en algunos meses, así que sí, mira, carta de la estrella y seis de oros. Hay algo que te está guiando, Sagi, hay algo que se siente aquí en tu energía como que es un llamado, vamos a nombrarlo por ahorita llamado espiritual, pero es un, mi intuición, una corazonada me dice que debo de continuar en este camino, que tal vez sí, requiere más tiempo, más esfuerzo, pero que sé que esto realmente me lleva a trascender. Es como cuando de pronto, Sagi, no sabes por qué necesitas un cambio a ciencia cierta, así como no eres muy consciente de por qué necesitas cambiar o continuar en algo, podría ser el caso contrario, pero sabes que hay que hacerlo porque esto te permite purificarte, esto te permite renovarte, esto te permite recrearte, Sagitario. Sobre todo si esto tiene que ver con compartir conocimiento, con compartir ideas, con compartir una perspectiva diferente sobre algo que tú has estado pensando por mucho tiempo, por este cuatro de oros. Si esto también tiene que ver, Sagitario, con un necesito conectarme también con esas personas que se abren a compartir ideas, conocimiento, palabras. Es una revolución también bastante importante para ti, porque sabes, ahora estás viendo que el equilibrio sí se da en ti como tal, pero también se da gracias a que contribuyas, cooperes con otros. Es muy interesante esta energía. Ok, casi se caen. Tenemos el Rey de Copas y Caballero de Bastos. Ok, Sagi, estamos también como yendo muy fuertes emocionalmente, creo que estás ahora haciendo una también recapitulación de cómo has utilizado tu energía, tu tiempo. Prácticamente las cartas te están diciendo, Sagi, si pudiste haber sobrevivido, vamos a decir sobrevivido, o adaptado, que te pudiste adaptar a una situación tan compleja, tan difícil, y hoy te estás levantando, ahora haz conciencia de en dónde va a ser puesta esa gran energía, por este Rey de Copas, en dónde va a estar ubicado, como en tus planes, toda la energía ahora que te está despertando, te está motivando, que te está llevando a tener una vida con un enfoque totalmente diferente. Siento que hay algo, Sagi, que se te demostró recientemente, o que solamente era tu idea el pensar sobre alguien de cierta manera, sobre cierta situación, y hoy que estás viendo tal vez el otro lado de la moneda de la cara, o tal vez con un nuevo enfoque, una persona o una situación, no lo sé, siento que es una persona, como que ya te estás dejando de preocupar, de pensar tanto, sobre todo de gastar tanto de tu energía, atendiendo solo una parte de tu vida cuando hay mucho potencial, ¿de acuerdo? Sobre todo por la carta de la estrella, o sea, una carta de la estrella en combinación con esta, que es como la del mago, pues, Sagi, si hay algo que amas hacer, y no lo estás haciendo por, vamos a decirlo así, responderle a otras personas, por quedar bien con otras personas, por que algo te urge, pero que sabes que estás dejando lo que amas hacer, o lo que te gusta hacer, o lo que te interesa hacer, como a largo plazo, cuestionate eso, si de verdad vale la pena dejar de hacer algo, que te gusta, que amas, que te interesa, por algo más superficial, algo más que tal vez no está tan conectada, conectado contigo, y si esto tiene que ver con una persona, por este rey de copas es, Sagi, no te limites, no te, no quieras bajar ese gran potencial, a la estructura de pensamiento mental de alguien más, que tal vez no te está proveyendo el entorno, y si tú ya estás controlando esta situación, pues no te distraigas Sagitario, tú continúa, porque aquí es como si te avisaran Sagi, va a haber un momento de muchas revelaciones para ti, en las que de pronto vas a tener que tomar una decisión, en las que de pronto, va a haber como una invitación, o una propuesta, en las que vas a tener que, de verdad, dejar ciertas cosas atrás, sí o sí, por la carta de la disminución, ¿de acuerdo? Y mira, ahora sacamos un 5 de oros, este 5 de oros es que, wow, y un 6 de copas, ok, esto está fuerte, porque, creo que tus preocupaciones, que vienen arrastrándose desde el pasado, empiezan ya a ser llenadas, o sea, ese vacío que se sentía, o esa inseguridad, tiene también mucho que ver con tus decisiones en el pasado, y esta lectura nos está diciendo, bueno Sagitario, entonces, aprende mucho de tus decisiones en este momento, en el pasado, las que han sido buenas, y sobre todo, las que han sido malas, reconocer el error, porque el reconocer el error, es lo que te va a llevar por el camino correcto, ¿de acuerdo? Siento que vas a vivir como una especie de, de enfrentar una situación compleja, pero, que va a estar prácticamente frente a ti la respuesta de, o lo tomas desde este punto de vista, y repites el aprendizaje, o por fin, ahora cuando vuelva a suceder esto, cambias la forma en que respondes, o la forma en que tomas este, de esto que llega a tu vida, es como una prueba, es como si el universo te preguntara, Sagi, ¿ya estás preparada, preparado para superar esto? Mira, ahí te va otra vez, vamos a ver que ha aprendido Sagitario, vamos a ver que ha aprendido Sagitario, de sus errores, y vamos a ver también si Sagitario va a tener un compromiso por cambiar el curso de su vida, wow, de verdad, es una lectura que te está llevando a cambiar muchísimo, muchísimo, el curso de tu vida, de verdad, bueno, Sagi, quiero finalmente, una lectura, una lectura, perdón, una carta de afirmación, wow, tu energía está muy dispersa, o sea, estás en muchos lados al mismo tiempo, pero por eso te dicen recorta, afina, enfócate, ya en menos, para que puedas dar toda tu energía ahí, ok, dos cartas, belleza interior, y la pareja ideal, Sagitario, de acuerdo, voy a poner pausa tantito, una disculpa Sagi, tuve que poner pausa, porque llamaron a la puerta, bueno, Sagitario, estas dos cartas te están diciendo, reconoce, primero, tu belleza interna, y cuando me refiero a belleza interna, es el conjunto de todas tus ideas, de todo en lo que tú crees, en todo lo que tú confías, desde ti misma, desde ti mismo, y reconoce también el talento que tienes, la disposición también que tienes para lograr un cambio, y aquí te dicen Sagitario, no te dejes llevar por ideales de otras personas, no te dejes llevar por lo que tal vez alguien más quiere que tú hagas, sino enfócate en lo que están haciendo desde adentro de ti, la necesidad de explorar el mundo, de salir, mostrar algo dentro de ti, que están haciendo ideas, algo que tú quieres proyectar a la realidad, que probablemente es algo muy característico de ti, es una forma única, Sagitario, ¿de acuerdo? y que probablemente, esta belleza interna tiene que ver, con tomar una decisión correcta, ahora, aquí también nos está saliendo el compañero ideal, ¿quién es tu compañera, compañero ideal en este momento? y ojo, no me refiero a pareja, sino, el compañero, compañera ideal, este, esta figura, o este arquetipo, si así lo quieres ver, se trata de, ¿estás en este momento conectada, conectado con las personas que sabes que te aportan realmente algo? ¿estás conectada, conectado tú con la disposición de aportarle a los demás algo realmente para ayudarlos? y aquí te dicen Sagitario, que es el momento de que lo que tú quieres encontrar en otros, tú misma, tú mismo lo reflejes desde adentro, lo que tú idealizas encontrar en la vida, o alcanzar, por ejemplo, la conexión con ciertas personas que puedan ayudarte, brindarte ciertas oportunidades, que entonces tú también te transformes esa persona para hacer sincronía con el universo, para alinearte precisamente con las personas con las que puedes compartir de forma plena, en bienestar, y ojo, aquí también ya hablamos de una pareja, ¿de acuerdo? y que esto que tal vez preocupó en el pasado y de pronto no se accionó en el pasado, porque este seis de copas del final es bastante curioso, que entonces ya se ha revisado cuál fue el fallo en el pasado, reconocerlo, y ya no estar repitiendo este tipo de decisiones, o este tipo de cosas que, ok, voy a hacer esto para no quedar mal con alguien, o para no que no esté diciendo a alguien más algo, alguien, bueno, como una situación de la que alguien más quiera hablar de ti, como si fuera familia, amigos, ¿qué es lo que van a decir de ti? si tú decides esto, el otro, no, Sagi, de verdad, ponte en tu camino, no respondas al camino de nadie más, o a la intervención de nadie más, porque yo aquí además veo en tu lectura que hay personas cerca de ti, que estarían en completa disposición de orientarte, de ayudarte, si hay alguna cuestión que tiene que ser superada o trascendida, ¿de acuerdo? así que atención con ello, bueno Sagitario, muchas, muchas, muchas gracias, bendiciones siempre, y nos estamos viendo dentro de cinco días, y nos vemos dentro de cinco días,